Amigos, con lo que pasó, vamos a conversar con Manuel Liranzo, dirigente que debuta en el día de hoy con el que regó el hermano Gilbert, por todo lo alto. Felicidades y cómo te sientes. Gracias, hermano mío. Primeramente, le voy a dar la gracia a Dios. Gracias a ti por tenerme en tu paso. Es un trabajo que se ven haciendo constantemente. Charlie, Vladimir, Giovanna, nuestro compilador. Eso viene desde el Aguatero y solamente yo no lo puedo decir. Gracias a ti. Sí, que me tiene ahí adelante. Campeón en los dos torneos pre-superiores con el Gregorio hermano Gilbert. Deciden darte las riendas del superior al inicio del juego hoy. ¿Cuál fue tu creación? No, tú sabes que ya eso se venía tratando. Ya Felipe venía hablando conmigo, venía hablando conmigo. El apoyo de Vlad y de Charlie fueron muy importantes, tú sabes. El primer día como dirigente es algo que ya yo conozco a los muchachos. Ya conozco ese escenario como jugador y ya yo me un poquito tranquilo. ¿Cuál fue la clave del éxito hoy? La clave del éxito fue que pudimos hacer los ajustes necesarios. Jugamos en equipo. El segundo personal del banco hizo su trabajo y si nosotros no mantenemos para que el segundo cuadrón pueda dar minuto de calidad, vamos a tener un salitorio. Gracias Manuel, éxito. Y Charlie, ¿qué puedes decir de lo que es esta nueva labor ahora con Gregorio hermano Gilbert? Me siento muy bien aquí, un equipo de familia, le doy las gracias a Felipe, la familia de G.O.G. Y también las gracias a Manuel por la oportunidad y la cosa, gracias a Dios, ha funcionado bien. El plan todo fue un buen planteamiento y fuimos a eso y todo salió como planificamos. Suerte y éxitos. Gracias. Seguimos.